Música Bueno, en Monserrate se ha instalado un gran alumbrado de Navidad con énfasis en la estrella que en el Mateo capítulo 2 Jesús avisó a los magos para que llegaran hasta Jesús ese ha sido el tema de este año y por eso van a encontrar la parte alta del cerro inclusive en la estación del teleférico abajo lleno de estrellas que nos anuncian que el que viene va a encontrarse de una manera especial con el Señor vamos a tener coros navideños para que la gente se ambiente mucho y va a haber el 14, otro encuentro de villancitos y pólvora mucha para anunciar la llegada de la Navidad el alumbrado pues está muy bonito el pesebre que hemos hecho también es muy dinámico gusta mucho a la gente y vamos a tener las novenas vamos a tener cada día a las 6 de la tarde 7 y media de la noche y 9 de la noche el rezo de la novena con un coro muy hermoso que tenemos para que nos acompañe en esa novena y la gente pueda así vivir cuando venga a ver el alumbrado pues también que no se vaya a quedar sin hacer ese día de novena pues el camino como lo cierran a la 1 de la tarde para subir y a las 4, 4 y media de la tarde para bajar pues no será como lo más apropiado para subir a ver el alumbrado pero está funcionando muy bien teleférico y funicular siempre antes de esta época se les hace una un gran digamos adecuación mantenimiento para poder así que estén muy bien para estas fechas muchas personas han subido este año pues se ha querido controlar un poco más tener entonces no hasta tan tarde la taquilla abierta porque pues perfectamente le daba a la gente las 2 de la mañana bajando entonces se quiere que no sea tanto por eso la persona debe llegar muy temprano la estación del teleférico la compañía del teleférico tiene unos precios especiales en la tarde de 2 a 5 y media para que puedan subir temprano y esperen el atardecer aquí y por lo tanto ver el alumbrado de una buena manera y bajar pronto para que no les coja mucho la noche y tiene un costo mucho menor estamos esperándolos a todos son bienvenidos se ha preparado aquí toda la parte alta del cerro en la basílica en los caminos aquí en la parte del viacrucis del teleférico del funicular todas nuestras plazoletas de una manera muy hermosa para que la gente venga y se alegre en este tiempo de preparación a la navidad y en la vivencia misma de la celebración del nacimiento del salvador de los pacientes y y y y y y Gracias por ver el video